¡Salta, salta, salta, salta! ¡Vale, dale, dale! ¡Nos acuerdan que te vas corriendo, mujer! ¿Qué? Bendición a la comunidad de memes chilenito loco, chilenito loco. Pues un saludito. ¡Vamos! Aquí yo viendo el copero y viendo la pelea, hermano. ¡Oh, conchetumare! ¡Me va a pasar culiao! ¡Mira, hermano! ¡Aguagá en la pelea! ¡Aguagá, conchetumare! ¡No! ¡Ay, camión! ¡Conchetumare! ¡Ah, casi! ¡Me asustaste conchetumare! La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. ¡Prosperamos con las críticas! Valdivia y sus cosas KSK-SK-SK ¡Aguagá! 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 Cuando están cambiando un bombillo y te pega corriente Buen día, ¿cómo andan? Miren quién llegó recién de recorrer Por preguntar Qué frío, loco, qué frío ¿Qué pasó con la boina? No, no, boina no, el gorrito era El gorrito de lana es el que va ahora Qué frío, loco, puede preguntarle Estás con la cámara ahí, pero ahí vos Para verme en la tele ¿Qué pasa hermano? Un saludo a Colina 2 y todas esas olas De lado, de lado De lado, de lado Luna, tráeme la pala Tráeme la pala Toma, tráeme la pala Esa, tráemela Tráela para acá Acá donde estoy yo Ya, más acá Ya, listo Gracias Si tú sabes que es tonto Tú sabes mi cariño ¿Tú crees las protecciones? En la casa Así como cuando Te cierro, qué sé yo Para la ventana y para el puestón ¿Qué hiciste? Protecciones ¿Cómo qué? Te cierro ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, sí Pues estúpido Te voy hablando Protecciones Para la magia y la hechicería La magia y la hechicería Vamos hermano Miren la hechicería 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 Dejá prepárate Miren la hechicería Miren la hechicería Luzey Ó Ahí vamos a salir permitted O Army venge Sí, bueno hermano Ya, pero me dijo Me dijo ¿Hasta настas? Ya, pero me dijo Pasamos por estar Sí, hermano Sí, acá ¡Ahí se bajó, ahí se bajó! Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y a los paco! ¡A los paco me los paco por el pico! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sé a qué es eso! Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Padre nuestro que estás en el cielo Mi mamita hizo un quiquito, ¡que rico! ¡Ah, venga, venga, venga! ¿Qué opinan ustedes sus quiques, señoras? ¡Todos quemados! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sé a qué es eso! ¿Christopher? ¿Ordena antes porque el papá te va a gritar? ¡No! Te corto los dedos, Damián ¡Suscríbete alcalde a suscribete a canal! ¡Que no sé a los dos headedamientos! ¡No! ¡ either, o no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!